Muy buenas noches amigos y amigas compañeras y compañeros de señal 3 la victoria una noche más Un miércoles más de este conversando con los que luchan y lo prometido es deuda Los tenemos nuevamente aquí en este espacio, en este espacio comunicacional y popular A los laquitas, ya lo tuvimos semanas anteriores, hicimos una entrevista Y bueno ahora vienen a mostrarnos un poco de su trabajo y a conversar también un poquito De este género musical que es muy poco conocido en lo general Antes de comenzar un gran y fuerte abrazo para los profesores en su movilización Fuerte, fuerza chiquillos desde acá de señal 3 la victoria También para los comités de allegados y todos quienes se levantan en rebeldía contra este sistema tan injusto Bueno y vamos de lleno entonces, nos vamos a presentar y partiendo por acá Hola yo soy Mario Aranda, platillero y guerrero de las laquitas Nuevo Milenio Por acá es Bonko Vescovi, soy soplador en la comparsa de la quita y poblador vecino aquí de San Joaquín Bien Yo soy Joaquín Yurici, y soy zampuñero de las laquitas Nuevo Milenio Hola yo soy Cristian Baeza, también zampuñero de las laquitas Nuevo Milenio Vamos a hacer un poquito un recuento de lo que habíamos conversado en la entrevista anterior Para quienes se vienen recién conectando con señal 3 Recuerden chiquillos, no se separen, síganos en nuestras redes sociales En Facebook, Twitter, Instagram, YouTube Y por supuesto en nuestro canal digital en señal abierta 47.1 Bien, entonces, este grupo, este género musical que viene de allá de Norte Contemos un poquito de esta historia, hagamos un pequeño resumen de lo que conversamos la vez anterior Ah, bueno, la vez pasada comentábamos que sobre el estilo laquita Que es un estilo enmarcado dentro de lo que es la práctica del siku Que es la zampuña trenzada entre dos personas Y que eso tiene una arraigambre precolombina milenaria Y tiene muchas expresiones diversas en todo lo que es el territorio andino En los distintos países Perú, Bolivia, Argentina, Chile Y la expresión más propia de la zona chilena Hoy en día son los laquitas Y esa es la música que nosotros hemos aprendido Y interpretamos a la que se dedica a nuestra comparsa Y que usa zampuñas de PBC A diferencia de otras que usan la caña, por ejemplo Esa es como la... Resumiendo un poco Todo esto que hablamos un poco la vez pasada Sobre el género musical Que es un estilo diferenciado y como propio Dentro de toda esta expresión Hablamos un poquito del disco De este trabajo musical que están probando Bueno, ya está terminado, ¿no? Eso, claro Con el estilo de la comparsa Con el cual hemos llevado ya años interpretando Se nos ocurrió la idea de hacer un disco En homenaje a Víctor Jara Y bueno, todo coincidió también en este año Que se cumplen 50 El golpe de estado Y bueno, ya Nos queramos un FONDAR Así que También lo agradecimiento ahí por el financiamiento FONDAR de la música de este año, 2023 Y ya Ya desarrollamos el proceso de grabación de discos Y comenzará Impresionado Y ahora estamos en la fase de ya hacer El proceso de difusión El disco igual Ha traído Varias cosas Remesones emocionales Ha traído De todo un poco Porque Por un lado está la música Trenzada Que es dual En San Juan Que hay una complementaridad Por otro lado también está Víctor Jara Una figura muy potente Y poderosa a nivel latinoamericano Y que su música Nos representa Nos hace sentido Y de ahí que también queramos nosotros Hacer este homenaje Y Llevarlo a las poblaciones Llevar la música A los carnavales barriales A distintos Espacios Que permita Que se masifique más Este trabajo Esta complicidad Entre los vientos Es como que si los instrumentos Conversaran entre sí Este trabajo Bueno Como decía el compañero La idea es mostrarlo Masificarlo Y mostrándolo ¿Dónde? ¿Dónde vamos a mostrar este trabajo? Bien interesante La pregunta En torno a A la esencia igual Del trabajo Y la proyección Que tiene como responsabilidad Política y social Víctor Jara En su compromiso Con la música Y llevar el El canto Llevar la guitarra Llevar lo popular Llevar a los lugares Donde se manifestaba Digamos Su música ¿Sí? Entonces La responsabilidad política Como la quita En este caso Es esa Llevar la música A los lugares Donde no llega A veces nada Y está Solo la quita Soplando Apañando Y creo que Es un gesto Muy noble También Del trabajo Y también Como a nivel personal Lo que nos convoca Cada uno Víctor Jara Creo que Es un llamado A eso A la humildad Al Quehacer artístico ¿Sí? Al no cantar Por cantar Sino que Un canto Con sentido ¿Sí? Entonces Ahí hay como Un nivel personal De un trabajo De cada uno En torno Al quehacer Comunitario Como también El mismo colectivo De las laquitas Que se separa Y dice No vamos Tenemos que mostrar Nuestro trabajo Tenemos que ir A los lugares Entonces por ahí Es un Se liga mucho Con el En el quehacer Artístico De Víctor Jara ¿Sí? Desde el teatro Desde la danza Desde toda la Interdisciplinariedad Que tiene Su trabajo Entonces ahora Nuestra responsabilidad Es esa El poder Convocarnos En ir Un nivel más allá Y ya preocuparnos De los vestuarios Preocuparnos De la buena postura Que hablaba tanto Víctor Jara En lo escénico Lo importante De proyectarnos Lo importante De hacer bien Lo que vamos a hacer Aunque sea algo Simple Pero si uno Lo hace de buena manera De punta en blanco Como corresponde Creo que eso Es una motivación Una motivación súper Óptima Que nos lleva Así como Un quehacer artístico Yo lo digo Como ese Quehacer artístico Que va más allá De tocar por tocar Sino que Tocar con sentido Tocar con corazón Tocar con Con el alma Eso Ahí complementando Un poco al compañero El disco Como postulamos Fundar Obviamente teníamos Que Poner lugares De presentación Y la base De esas presentaciones Principalmente Está en colegios Donde Actualmente Tenemos Tenemos Aún no tenemos Tenemos que preparar Material Obviamente Justamente Principalmente Con lo que decía Mario Con llevar un mensaje Llevar Bueno Lo que es el soplido Y Víctor Jara A la actualidad Y entregar ese mensaje Esa es como la base Además ya De los lugares habituales Donde normalmente Se presenta La comparsa De la quita Que son carnavales Ahora en septiembre Se viene Siempre Carnaval O pasa calle Conmemorativo Del Itre Quiroga Y Víctor Jara En los espejos Que prepara las bolitas Siempre hemos participado ahí Y de hecho Ya no sé Como 6 años Hemos llevado Tema justamente De Víctor Jara En la zampoña Y desde ahí Un poco nació La idea Después De realizar el disco Entonces seguramente Vamos a estar tocando ahí Y Esa es como la base Principalmente Donde vamos a estar presentando En este andar Como grupo En este trabajo artístico Se han topado Con diferentes Problemas Alto y bajo Lo que conlleva También llevar al paso Lo que es el fondar Aunque Bueno Ha sucedido también Ustedes como grupo Entender igual Ahí cuando Uno se convoca En torno a A esta figura Institucionalista Que es el fondar Que es un fondo Nacional de las artes Cierto Claro Te llevan Como que te pisan la cola En torno a A los tiempos Al rendir Que es como Hay que mostrar Todo Boleta Muchas veces No se Pues compañeros No tienen iniciación De actividades Entonces hay que empezar Así como A nivelar El grupo En torno a eso A lo que hay que Demostrar a nivel De papel Si Que eso Podría ser como Una dificultad Ahora En torno a lo artístico Yo creo que por ahí Debemos tener Como esto De las presentaciones Que es lo que más Como Que estamos ahí En eso Ahora Justamente Lo que decía El tomar ya Un proyecto serio Como agrupación Y tener que Justamente Estar rindiendo Nos saca un poco De nuestra zona De confort Que estar como Más ordenado Nosotros estamos Varias personas No se dedican 100% A la música Por ejemplo yo Y esto requiere Eventualmente Un esfuerzo adicional Para mi la música No un hobby Es como algo Que me gusta hacer Y siempre Algo que determine En mi vida Pero eventualmente El ya trabajar En algo más serio Implica un esfuerzo extra Para varios compañeros Sobre todo A los chiquillos Y que eso Dificulta un poco Porque Bueno En realidad salimos Con unas cosas difíciles Pero ya En realidad Hemos hecho un trabajo Muy bueno Así que Se pudo Se pudo superar De buena forma Además ya del hecho De que una compañera Un parza de la quita Son No sé Ahora somos 17 personas Que grabamos 18 Y ya Organizar esa cantidad De gente También no deja De ser complejo Tanto musicalmente Como de ir a ensayos Como de justamente Hacer las gestiones Propias de fundar Siempre Es algo Que requiere Un poquito más de esfuerzo Pero nada Nada no manejable Ah Qué bien Algo más Que agregar Yo Yo Sigo el concuerdo Con los chiquillos Y También siento que Bueno Claro Obviamente O sea Imaginar un grupo Tan grande Y coordinarnos Ya de por sí Un grupo De cualquier cosa Yo creo que 17 personas 17 mentes Ya es difícil Pero Pero yo creo que Ha sido un proceso También súper bonito Y Súper positivo En muchos sentidos En el sentido Que decían de Bueno Nuestro primer disco También Primera vez Llevamos ya Ahora ya vamos A cumplir 12 años Y nunca habíamos Tenido un proyecto Así como tan Serio Y para la posteridad Por decir así Entonces Y bueno Muchos tampoco No habían tenido Esa oportunidad De grabar antes Un disco De estar en un estudio Entonces Siento que Es como una oportunidad También súper Única Y para hacer algo Que no hace un sentido También Como que Así que Esos son como Los pros Siento de todo esto Que nos ha dado Una oportunidad De realizar este proyecto De una forma como Tranquila Entre comillas Pudiendo Contando con los recursos Para hacerlo Entonces Estamos todos dispuestos Aquí Bueno Van a mostrarnos Un poco de su trabajo De este trabajo De estos 17 compañeros Que se unen Para formar Esta comparsa Y bueno Acá El estudio Es desde ustedes Chiquillos Así que Démosle un poco Un poquito de música Para nuestros Teleridentes Y compañeros Vamos a interpretar Una marcha Que originalmente Se llama La marcha De los pobladores Se llama El Fuerzo Demoramos Es Un 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 ¡Gracias! Música 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 Bravo chiquillos, bravo, bravo, bravo Música Vamos a volver a nuestro subsidio Excelente trabajo Insisto, esta complicidad de instrumentos Esta melodía cruzada por estos simples instrumentos zampoñas hechas con tubos de BBC es algo mágico más que nada más que otra cosa que decir Bueno, sigamos entonces conversando con respecto al grupo, con esta comparsa y bueno, los trabajos que vienen para más adelante contemos y explayémonos con respecto al trabajo musical Bueno, comentar igual que aquí no estamos con la confirmación total tenemos un compromiso igual aquí con enseñar esta historia venir a interpretar con la comparsa con todos los temas para que quieran aquí para un regalo, una de vuelta a mano de todo este favor también que hacen ustedes de poder difundir esta música y difundir también el legado de Víctor excelente originalmente el bombo no es este bombo que es un oleguero sino que es un bombo que se le llama a veces de guerra un bombo grandote están los platos, hay un redondo y una caja también sonando y bueno, están las dos zanjas y una serie de otros licus que son zampoñas más pequeñas que los adentro también igual mostramos ah ya y hay unas que son más pequeñas que se llaman chuli y hay otras que tocan unos registros un poco más graves que son los tolis las contrasantes entonces la armonía todos juntos hace un sonido bien potente y respecto del disco nosotros estamos esperando ahora ya el proceso de postproducción le hicimos la grabación el Chilota Record se llama la productora que nos está ayudando Alonso se llama el compañero ahí de allá del sur Coyaquino y que ahora está viviendo en Linares con Vladimir que es un chilote también que nos ayudó el ingeniero de sonido así que saludo a ellos también y gracias por todo ese trabajo por la bondad para decir las cosas por la productividad los consejos, etc. estamos esperando ese proceso de postproducción y después vamos a hacer el lanzamiento en la asociación indígena Intimarca en Recoleta ese será el lugar donde vamos a lanzar y que estamos cordialmente invitados bien, gracias se vienen las presentaciones en las escuelas los colegios y también se viene una presentación en Maipú en un espacio de la juventud eso es lo como lo que fijo que sí o sí va a hacer lanzaré otras invitaciones de una agrupación de un colectivo de teatro acá de La Victoria nos convidieron para el 16 también que van a hacer una actividad de homenaje a Víctor Jara está el carnaval que comentaron de Litre Quiroga y sería bueno ir a la romería también a ese espacio para hacer música y bueno también ir a disposición de ustedes y también de pobladores, de agrupaciones vamos a dejar nuestro teléfono, nuestro contacto tenemos el Facebook, el Instagram también donde pueden contactarnos la idea es que esto se difunda lo más que se pueda música con sentido música que trasciende el tiempo no solamente están las letras de Víctor Jara que se vinculan al poblador que es algo relevante como el tema que interpretamos ahora sino que también hay canciones que toman problemas más profundos humanos y que vienen del campo y que también no hablan de nuestra propia filosofía como seres humanos como personas que somos de esta tierra entonces también apuntamos a eso para todos quienes vienen conectándose recién con nuestra señal en Facebook y nuestras redes sociales nos encontramos en este estudio de comunicación popular con La Quita Nuevo Milenio que vienen a mostrar y hablar un poquito de su trabajo artístico sigamos conversando entonces con respecto al tema fechas bueno, aparte de las fechas de presentación hay algunos hechos ya, no sé algún tipo de actividad más grande no sé, llamémosle alguna actividad poblacional algo así donde podemos ver el trabajo en un sitio algo más grande hemos estado un poquito más encerrados porque estábamos en la grabación entonces estábamos en ensayo ahora tuvimos el tema de la grabación salimos recién este fin de semana que fueron tres días intensos de grabación ahí en la maquinita también saludo a la gente allá que abrió el espacio para que pudiéramos grabar y sí, pues ahora tenemos presentaciones creo que habían invitaciones hay varias invitaciones hay varias invitaciones tenemos que confirmarlas para poder ahí ir a tocar en realidad nos estamos autoinvitando nos estamos autoinvitando también a varios lados es un buen momento para reconfirmar esas autoinvitaciones pero ahora yo quería un poco tocar el tema de de también lo que se nos viene en torno a lo artístico pero a lo artístico ya está la música está sonando muy bonito el disco pero ahora viene todo lo otro también que es un trabajo de puesta en escena por ejemplo cuando nos vamos a presentar a Recoleta que también ahí va a ser todo un desafío poder pararnos en un escenario porque es muy distinto tocar en carnaval en pasacalles caminando, mostrando el trabajo que tocar en un escenario entonces por ahí tenemos que empezar a ocupar también estos recursos más teatrales el disco ya nos convoca a un nivel artístico algo muy bonito que son los vientos del pueblo soplan para Víctor Jara entonces en ese lema que tiene el disco nos vamos un poco a agarrar de los vientos que pasan por todo Chile el Raco, el Puelche por ahí está el otro viento que se olvida pero bueno son los cuatro vientos de Chile que están ahí expresados en nuestro disco entonces también tenemos que tomar esos hitos para poder llevarlo al escenario entonces también se viene un desafío a nivel artístico importante que vamos trabajando estamos trabajando ahí amasándolo para poder llevarlo a la escena que bien que bien algo no no pero claro de todas maneras dale no respecto bueno a las fechas todavía claro hemos estado muy en el claus de lo que significó prepararnos para la grabación pero claro tenemos la intención de mostrarlo obviamente lo más que se pueda y los espacios que nos hacen sentido también a nosotros que es como donde venimos tocando hace tiempo entonces yo creo que claro tenemos que coordinarnos básicamente y vamos a estar publicando en nuestras redes todas estas presentaciones que para que ojalá pueda asistir la gente que esté interesado en escuchar y respecto a esto mismo que un poco complementando esta idea que es el nombre de nuestro disco vientos del pueblo como la canción de de Víctor Jara es como algo súper simbólico en el sentido de que el viento es el elemento que le da sonido a esta melodía nosotros soplamos respiramos soplamos bueno hay algo hay muchas comparsas de laquitas que tienen nombres relacionados con el viento con el guaira que es la palabra para decir al viento entonces un elemento muy presente y además los laquitas en sí siento yo que también de por sí son un poco vientos del pueblo porque en el fondo en sus lugares donde se practica la música en el norte donde se origina todo esto en el fondo son las mismas personas del pueblo de las comunidades las que interpretan esta música y cumplen una función dentro de la comunidad no es como que no viene de otro lado sino que las mismas personas que toman esta función de ser los músicos de la fiesta entonces todo calza se entiende sigamos mostrando más de este trabajo si quería agradecer también a Amanda nos logramos contactar con ella que bien se dio los derechos de autor así que un saludo grande Amanda muchas gracias vamos a dignificar el nombre de Víctor Carra cada vez que toquemos sus temas vamos a tocar un caporal bien me parece que ese se llama bien en el estudio suyo eso del de Noa ¿cuánto? 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 ¿estamos? claro la 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 l la Gracias por ver el video. 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 ¡Eso es Cholito! ¡Eso es Cholito! ¡Eso es Cholito! ¡Eso es Cholito! ¡Eso! ¡Eso es Cholito! 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 ¡Bien! ¡Eso es Cholito! ¡Eso es Cholito! ¡Eso es Cholito! ¡Eso es Cholito! Y es Cholito! ¡Eso 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 es Cholito! ¡Jito! mostrar nuestro trabajo, que era este disco tan noble, tan humilde y arraigado en nosotros. Entonces, nuestra compañera ahí, que también participamos en otras comparsas del carnaval, nos invitó para poder estar acá ahora, así que agradecida de ella. No la he visto así por aquí. Pero mi saludo, mi cariño hacia ella y a los que hacen posible también todo este trabajo, a los que están atrás de cámara ahí, muchas gracias. Y eso, que la música se siga manifestando en todas sus aristas también, no tan solo en la quita, sino que a través de todas las expresiones que tenemos, que son súper valorables y que hay que seguir dándole como este nuevo amanecer de la música que se viene dando, sobre todo en la juventud, que ahí está la fuerza y la garra para que se puedan expresar y que se puedan visibilizar nuevamente, pues como este bonito... este bonito forma que solo la quitas, ¿sí? y como muchas otras más que hay. Eso, gracias a la señal 3. Chiquillo. Su despedida, su despedida. Salud, sí. No, muchas gracias por la invitación y, bueno, espero que nos inviten a mostrar este hermoso trabajo. En realidad, creo que todos los que grabamos el disco estábamos muy contentos con el resultado. Fue algo muy... que trabajamos muy duro y las grabaciones, después de salir de las grabaciones, creo que todos estuvimos muy satisfechos, contentos y sabiendo que tenemos como un material, un disco súper poderoso para compartir con todos, donde nos quieran invitar. ¡Eso! Bueno, ¿ya? Sí, agradecer esta instancia, esta oportunidad de mostrar y difundir nuestro trabajo para que le llegue a más personas ahí, desde Arica, Magallanes. Ah, ya no, yo no mandé un saludo a los de Magallanes. También tenemos nuestros amigos ahí por Arica, así que se ha cubierto el territorio. No, muchas gracias más que nada y eso, que lo escuchen, que lo compartan, que lo disfruten y eso, muchas gracias. También agradecer acá el espacio, a ustedes, señal 3, a los chiquillos que también traen de cámara, a las amistades, a las familias que han estado ahí también atrás, conteniendo también, aguantando, se gustando. No, me imagino. A las otras comparsas de Lagas también, con las cuales tenemos amistades también, agradecer ese conocimiento. Así que con la invitación a esto, de trabajo, para difundirlo. Eso, gracias. Bien. Desde ya, la invitación está abierta para cuando quieran venir. Este es su casa, chiquillos, este espacio cultural, político, social, como es señal 3 La Victoria, y en este estudio, que lleva por nombre de nuestra compañera asesinada, Francisca Sandoval. Y bueno, para todos, buenas noches, desde acá, de señal 3 La Victoria, conversando con los que luches, y los vamos a dejar con música, chiquillos, para que cerremos con mucho ánimo este programa, en este día miércoles. Buenas noches. Aguanten los procesos. Chiquillos, estuve de su tema, vos soy yo del espacio. Chiquillos, estuve de su tema, vos soy yo del espacio. Chiquillos, estuve de su tema, vos soy yo del espacio. Chiquillos, estuve de su tema, vos soy yo del espacio. Chiquillos, estuve de su tema, vos soy yo del espacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.